Iniciamos el bloque informativo para contarles que en el módulo policial de los lotes se encuentra detenido un sujeto acusado de violar a su hijastra que la tenía amenazada. Una menor de 11 años le contó a su madre que su padrastro la había violado en varias ocasiones y esta no decía nada porque la amenazaba de muerte. El sujeto aprovechaba que la menor se quedaba en su casa a cuidar a su hermanito mientras la madre salía a trabajar. Te voy a contar una cosa, me dice Luis, me violó, me dice, ¿y por qué me contaste recién? Porque mami siempre ella me amenazaba, me decía. Y yo no sé, yo necesito ayuda, por favor. Aparentemente un vecino también abusó de la menor. La familia de la víctima pide justicia. Y ella ya no va al colegio porque para triste, yo no sabía de qué era su tristeza. Si yo no me entero de mi tía, yo no me voy a enterar nunca de esto. El presunto violador se encuentra detenido en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y en las próximas horas el Ministerio Público le tomará su declaración informativa y determinará si este es puesto a disposición de un juez cautelar.